¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en Género de Ideas. Ahora, quiero hablarles de un tema que es muy sensible para la vida de todas las mexicanas y los mexicanos, que tiene que ver con el presupuesto público. Sí, ese presupuesto que tiene que ver con nuestros impuestos y que debería de llegar a nosotros vía programas y políticas públicas. Y en especial quiero hablarles del presupuesto de género. A partir del 2007, en nuestro país, se inició un esfuerzo muy importante por contar con un anexo específico dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Como ustedes saben, en el presupuesto de egresos de la Federación se encuentran todos los programas y políticas públicas en las cuales se destina el presupuesto público. Y en un anexo que ha ido cambiando de número, que hoy en día es el anexo número 13, Erugaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se han estado etiquetando recursos y políticas y programas dirigidos a atender las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Pero de qué se trata esto? Bueno, hoy en día estamos hablando de un presupuesto total de más de 5 billones de pesos. ¿Suena muchísimo? Sí, eso es lo que se genera en nuestro país por los diferentes impuestos e ingresos que los mexicanos y, sobre todo, otro tipo de ingresos que vienen del extranjero, componen el presupuesto de ingresos de la Federación. Y en el presupuesto de ingresos se define cómo se va a gastar ese presupuesto. La gran mayoría de ese presupuesto, más del 80%, son recursos que ya están etiquetados, que no se pueden mover por ley porque ya están destinados a alguna actividad específica al gobierno. El año pasado se habló de que habría presupuesto base cero y que implicaría empezar, como su nombre lo dice, de cero. Sin embargo, esto no sucedió. Dentro de este presupuesto global de más de 5 billones de pesos, las mujeres legisladoras, desde el 2007, empezamos a hablar de la necesidad de contar con un anexo específico de programas y recursos dirigidos a atender las brechas enormes de desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Y este presupuesto ha ido evolucionando. Empezamos con un presupuesto reducido y hoy en día, para el 2018, está en este anexo número 13 presupuestados cerca de 28 mil millones de pesos. 28 mil millones de pesos con respecto a 5 billones de pesos que tiene el presupuesto de ingresos es prácticamente nada. Sin embargo, el esfuerzo por llevar ahí programas donde se atiendan situaciones que tienen que ver con la desigualdad en la que viven las mujeres ha requerido un enorme esfuerzo por parte de la sociedad civil organizada y un esfuerzo plural de las legisladoras cada año. El presupuesto proyectado para el 2018 con respecto al que se está ejerciendo este año, en el 2017, en los números formalmente creció el 2%. Sin embargo, la verdad de las cosas es que no es real que esté aumentando el 2% y en ese sentido quiero agradecer a la diputada Candelaria Ochoa, quien ha hecho un estudio y un análisis completo del presupuesto del anexo específico de erogaciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres, para decirnos que la realidad es otra. Que varios de los presupuestos fundamentales dirigidos a las mujeres, oíganme bien, por ejemplo, donde más se disminuyen los presupuestos es en la Procuraduría General de la República, como si no tuviéramos enfrente la violencia de género que viven las mujeres, ahí es el lugar donde más se reducen recursos, se reducen recursos también para las mujeres en el tema de salud, en la parte de atención hospitalaria, cuando hemos tenido tantos casos de violencia de las mujeres en materia de salud, o muchas mujeres simple y sencillamente no son atendidas por nuestro sistema de salud. Y un presupuesto que también es afectado de manera considerable es el que se ha venido llamando como fondo de transversalidad, que son esos recursos que llegan a los estados y municipios. Así pues, a estas alturas del presupuesto, hago un llamado, no solamente para que la legisladora de manera plural, sino en realidad a todas las organizaciones y personas interesadas en el presupuesto a poner el ojo en el presupuesto de género, el presupuesto sensible al género. Este presupuesto, en el anexo 3, es donde vienen las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Hace falta rediseñarlo, trabajarlo, poner los recursos donde están las necesidades de las mujeres, no donde están las necesidades de los políticos. Y creo que eso va para todo el presupuesto de género. Estamos empezando esta discusión, tenemos menos de un mes para que se concluya, pero estoy segura que las legisladoras escucharán las voces de la ciudadanía.